¿Pero qué es esto? ¿Me diréis? ¿Ya tocame channel ha vuelto? ¿Ya tocame channel ha vuelto? Había un montón de referencias, de verdad no había referencias No me refiero a cuando era nao Ya digo, ya tocame channel es tú Pues sí No sé si hoy o mañana Porque estaba hablando de esto Aparte Hay un directo de De Babylone, no sé si hacerlo En Twitch, me dan ganas de hacerlo Para decir más Y ya ¿Sabes? Me pagan pago de timadas, es una mentira Ojalá En fin, ya tocame channel is back Con una nueva loli, no sabemos quién es Pero es una nueva loli En fin, uy los peluches Uy Los peluches, ya tengo De ya tocame channel Ya Perdón No me quiero romper más la voz No sé si haría hoy el directo En plan Esto subiré a las 11 Para el directo supuestamente No sé No sé Si haría hoy el directo, mañana No sé En un futuro próximo Para el directo Quién sabe Who knows También tengo que hacer Los mejores animes Que no se me ha olvidado Que no sé No me he metido Lo que viene siendo a YouTube En lo que viene siendo Información Cosas de anime De mi canal Próximamente Dos semanas Tres semanas Así que ya me diréis Por todo En fin Ya tocame channel is back Pues no tengo que explicar nada De ya tocame Ya sabéis Ya tocame Neko Ciudad Hombre Tokio En Nagoya Y me encantan las referencias Que ahora En los avances Que saben los nombres Quien lo dice en Nagoya Que son gente Y ponen Nagoya Pero en fin Capítulo número 4 Tener un centro Caliente Caliente Demasiado caliente Siento que lo hice antes Lo que salió del armario En el calor Y hirviendo Rara Hasuchi Asesor De ponerle fotografía Esa maldición Espera ¿Has estado en el gasilio Todo este tiempo? Estoy preocupado Pero estoy preocupado Y aquí pasa Ya tocame En plan De ya Que ahora sabemos Que la hermana De nuestro prota Que siempre se me olvida El nombre No sé por qué El nombre del prota Se me olvida siempre Me encantó Que las tres Empezó el primer capítulo Dijeron Chin chin Nanos Chin chin ¿Ok? Relájense Wey Esto no es lo que Era Ichiki Ichiki Ok Yuki Ichiki Yuki La Loli Por cierto Esta es Nanjo Nanjo Y la hermana Hisako Ya sabemos Que Hisako Que es la hermana De Se me olvida el nombre De nuevo Ichiki Tiene miedo A Yatogame Piensa que es Una chica Rudisima Pero en fin Vale Para empezar Decíamos Ya lo que vamos a echar Que parece que está aquí cortado Bueno Está aquí Está aquí Ya Que linda Recordada Esa idol Es una buena cantante Recordar eso Aparece la Loli Nueva Lo cual Celebremos Y Yey Aparece la nueva Loli Así que pues Nada más Veremos a ver nuestra nueva Loli Así que Hasta la próxima Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Me había olvidado Que Yatogame Chan El ending Es súper rico Me había olvidado Que lo habían Escuchado algo De que lo habían cambiado El producto De esto Del ending Que lo habían puesto Otro Así que Hacía algo más Así Que No lo he quitado La verdad Lo he quitado Simata En fin La hermana Del pelota De nuestro Periazul Básicamente Yatogame O sea Se mudó a Nagoya Porque vivía en Tokio Hermano Ahora vivía con su hermanito Pero no se conoce ¿Sabes? Es en plan Conoce a Yatogame Pero no sabe Que su hermano Es amiga Yatogame Y así al revés En fin Y recordad Si no suscribís La hermana Yatogame La vida rara Os va a perseguir Como en el ending Así que Hasta la próxima ¡Gracias!